¡Chiquetes de insolvidos! Aquí Somarte19 Y como nos encontramos en el modo historia de FIFA 17 chicos Continuamos con la aventura con el camino de Alex Hunter Así que sin más demora y sin más dilación le damos a continuar Y a ver que nos cuentan Y hoy arrancamos con los entrenamientos Así que vamos a ver como empezamos los entrenamientos Y recordamos que en el capítulo anterior Nos tuvimos que marchar de la arsenal debido a que ha llegado el señor Di María del equipo Y nos hemos ido cedidos a un equipo de segunda división inglesa como es el Norwich Así que vamos con los entrenamientos Y como ya sabéis pondré siempre las mejores jugadas Hasta llegar a la hora del partido, cinemáticas, etc, etc Así que vamos para allá y a por los entrenamientos Vale chicos, aquí tenemos el primer entrenamiento Y sinceramente no sé por qué me pueden hacer entrenamiento de defensa Si soy lo que es extremo izquierdo delante o centro Lo que me quieran poner Pero bueno, nosotros lo hacemos y de momento estamos haciendo a la perfección Ya que cada balón que llega se lo robamos al rival Madre mía Y ojito chicos, que se viene el último Y se lo robamos Ahí lo tenemos Sacamos un excelente en el ejercicio de defensa Y ahora pasamos a dos contra uno en defensa Cuidado que la cosa se complica Y intentamos hacerlo lo mejor posible Me da igual, nos sacamos un excelente Ya hemos sacado un excelente en el primero Ahí lo tenemos Ah, somos dos defensas contra un... Bueno, pero esto es fácil, ¿no? Bueno, bueno, a ver Somos dos contra uno O sea, si no le robamos el balón es para matarnos Vale, bien, 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 bien Vale, cuidado, cuidado Bien, Alex Hunter Ahí con su físico potente Le roba el balón al rival Vamos a venir para aquí Y tenemos la última Que la recuperamos también Y si no me equivoco Madre mía que entró de hecho ahí Finalizamos los entrenamientos Doble excelente en defensa Esperemos que suba bastante rapidillo Y vamos a seguir con la aventura de Alex Hunter Al finalizar a los entrenamientos Que en teoría Tocará alguna cinemática Y a ver si jugamos ya otro partidito De lo que es la segunda división inglesa Y como no Tenemos nuestro primer golito Que es lo que estamos buscando Vamos allá Vale, chicos Ahí lo tenemos Una vez terminados lo que son los entrenamientos Estamos a punto de subir a media de 63 puntos Le damos a continuar Y llegamos al partido contra el Cardio Así que vamos para allá Y nos hemos ganado prácticamente La barra al completo del entrenador Así que puede ser que seamos titulares Indiscutibles a partir de ahora O eso espero O mínimo estaremos en los suplentes Y si salimos de inicio, chicos Objetivo Marca Ahí está Ahí está Hunter está colocado Así que objetivo Marcar el primer gol Sea como sea En este partido Somos los terceros En lo que es la segunda división inglesa Así que obviamente No podemos fallar a la afición Ya hemos ganado el partido anterior Gracias a algunos chutes que tuvimos Hoy a por el golito Vamos allá Ahí lo tenemos, chicos Partido de la ESL Championship La segunda división inglesa Y como os podéis comprobar Somos titulares Así que toca adelantar Toca adelantar Toca adelantar Y en 3, 2, 1 Arranca el partidito Somos Alex Hunter Y estamos preparados, chicos Estamos preparados para darlo todo Y buscar y encontrar Nuestro primer golito Y quién sabe Si la primera asistencia Vale, chicos Final de la primera parte Y no hemos tenido Ni siquiera una ocasión O sea Es imposible O sea, cada vez que recibo el balón Me lo quitan O sea Es que no puedo O sea, vamos a Mira, mira, mira Datos totalmente negativo Edita la posición O sea, es que no puedo hacer nada O sea, no sé qué dificultad está esto Pero fijaros Ni un tiro para nosotros Ni un tiro para los rivales Pero es que no le roba a mi equipo La pelota Y cuando se la roba La pierden No puedo hacer nada Arrancamos la segunda parte Y chicos, lo voy a hacer esta segunda parte Vas a intentar pedir el balón Y crear yo ocasiones Porque es que si no O sea, no, 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 no No puedo hacer nada O sea No me llegan balones Vamos, Hunter Ahí la tienes Devuélvemela Vamos Vamos Si es que si no lo hago yo No lo hace nadie, tío Vale, primer tiro Primer tiro que tenemos Y es que chicos De los primeros balones que toco Si no lo hago yo No crean ocasión mi equipo O sea Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dámela No, tío No Ahora que tenemos una buena ocasión Bueno, no está mal Dentro de lo malo Por lo menos el tío ha ido a puerta Y nos sustituyen, tío Me parece lamentable, chicos Me parece lamentable No nos sustituyen O sí No lo sé La cuestión Voy a bajar la dificultad Porque me parece que está en leyenda Ahora lo miraré Y yo lo enseñaré A ver qué dificultad está Pero tío Malísimo O sea, malísimo mi equipo, tío No recuperé un balón O sea, es que no recuperaba Ni un balón mi equipo, tío Y encima el otro día Que nos fuimos del partido No sé cuándo fue Que hasta nos provoquemos Hemos provocado penaltis Y que nos marcan Por favor Venga Adelantamos rápido Ven Gracias, gracias, gracias Finalmente perdemos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero A ver, a ver Este juego está mal Este juego está mal O sea, este juego me vacila Y está mal Me está diciendo Que no hace nada mi equipo Y me voy en el 87 Y meten 3 goles ¿Qué dices? Another win chalked up Three more points in the bag I am an happy camper Va Bueno Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, eh Venga Vamos a seguir adelante Ya tenemos media 63 A ver si mejoramos un poquito Le damos a Uh, dos puntos de atributo Perfecto O sea, dos puntos de atributo Para el físico Me va a venir perfecto Para subir lo que es el tema de La fuerza O sea, el físico Lo tenemos que subir El físico lo subimos Ahí está O sea, es que si no nos matan O sea, sin físico nos matan Continuamos Y a ver qué es lo que ocurre Porque tiene tela el partidito, eh Tiene tela Y ahora cuando sepa la dificultad Chicos, os la voy a mostrar Y la vamos a bajar O sea, me da igual como esté Pero la voy a bajar Porque mi equipo es malísimo O sea, no me llegan balones Tío, me parece increíble Vale, chicos Atención Atención Por aquí me sale Ajustes del juego Leyenda Es que lo sabía Es que sabía que estaba en leyenda, tío Está en leyenda Y al ser jugadores de media de 60 y pico Es imposible prácticamente Así que lo bajamos Lo voy a poner en profesional Para que sea un poquito más dinámico Este modo Este modo de historia No es para jugar en leyenda Es el más bueno Yo este modo de historia Lo quiero hacer para disfrutar Y que veamos goles Y partidos guapos Así que vamos a ponerlo En dificultad profesional ¿Vale? Yo sabía que Es que el predeterminado Está puesto El que tenemos en el modo carrera Con el Barça Y el Borussia Dortmund Que está en leyenda Pero claro Cuando juego con un equipo al completo Diferente a si solo manejo un jugador Así que le vamos a continuar Lo hemos cambiado En teoría Está en profesional Vamos con entre amigos De jugadas ensayadas Y veremos a ver El próximo partido que juguemos En el día de hoy Si se nos da mejor Porque tiene tela Tiene tela Jugar este modo carrera leyenda Te mueres Te mueres Te mueres Vale chicos Atención para que arrancamos Con el primer entrenamiento Que son las faltitas Así que vamos a ver Como las tenemos Ahí vamos con el tiro Y para adentro Bueno Eh Sinceramente Me da igual sacar buena o mala nota En este ejercicio No creo que me dejen tirar faltas Eso por un lado Y en segundo lugar Tampoco tiene pinta De que las clavemos mucho Con media de 63 Así que vamos a ir tirando faltas Con meterla dentro De la portería Ya me sirve Y el último chute Se va a venir En golazo Golazo Último tiro Golazo Excelente Que vamos a sacar En un entrenamiento Pasamos con el segundo Que es de hacer Centros de libre directo Una cosa muy extraña Pero bueno Vamos a ello Y es centrar a nuestros compañeros ¿No? Si no me equivoco Sí Vale Es centrar a nuestros compañeros Que son Nada más y nada menos Que Lo tengo que poner ahí Pues vamos a poner ahí el balón Ahí lo tienes Pim pam pum Que buena Yo le he clavado El último centro Tenemos que rematarlo No va a poder ser No pudo ser No pudo ser Ah este es el último Este si que es el último Va tío Da igual O sea me da igual Tío sacar una de me da igual Porque este ejercicio Centrar Centraremos poco Y menos así Porque tío Meter con estos jugadores Un gol de cabeza Debe ser chunguísimo Pero bueno Hemos terminado los entrenamientos Chicos En teoría ahora toca Otro partido De la championship Que es la segunda división inglesa Ahí lo tenemos Subimos lo que es las cositas Como es el efecto De tiros lejanos Cosa que es perfecto Y sigamos con el partido O sea Con los entrenamientos Y demás Vale chicos Seguimos con los entrenamientos Y vamos a hacer ahora Uno de tiros El cual tenemos que Acertarlo Si puede ser en las dianas Y en lo que son las botellitas Como la del suelo Así que Vamos a ver como sacamos los tiros Pero de momento Por lo menos El balón va para adentro Por lo menos El balón se marcha para adentro Vale chicos Vamos con El segundo entrenamiento Que es de El regate Ojito 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 Se viene Se viene Se viene Vamos a ver Con cuidado Con cuidado Prefiero hacerlo con calma No super ajetreado Y que me la lia en parda Y me dejo uno No pasa nada Vamos 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 Aquí me voy a comer uno de estos Seguro Míralo Pero me voy Me voy Madre mía Que buena Uy Alejander Que bien lo hizo Por Dios Y la para el portero Pero bien 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 Porque sacamos Un excelente Si señor Y nos vamos ya Ahora si que si espero al partido Porque ya después de tanto entrenamiento Apetece yo un partidico Vale chicos Atención Porque hemos llegado A otro partido Veremos A ver ahora Si somos por un lado titular Y jugando en profesional Si cambia la cosa Porque estamos En la máxima dificultad Y jugar con Alejander Media 62 En la máxima dificultad Era una Tortura Así que cuando marquemos Contra equipos Como el Real Madrid Y demás Mira que estamos En baja forma Y todo O sea es que es lamentable Jugar en leyenda Imaginaos cuando jugábamos Contra equipos Tanto 8 como Bolsa Y demás Que marquemos hasta un gol Contra el PSG Si que la liamos pardo Pero ahora llega un momento En el cual Hay que relajarse Hay que calmarse Y vamos allá con este Segundo partido El cual a partir de ahora Así que si yo creo que Ya daremos la talla Mucho mejor Vamos allá Y ahí lo tenemos chicos Somos titular Partido nuevamente En casita Así que adelantamos Adelantamos Y en 3-2-1 Arrancamos Con el partidito De la Championship Objetivo Anotar un gol Darlo todo por el equipo Y hoy si que si Asistencia Gol mínimo Vale Vámonos Se puede venir Se puede venir Vamos Hunter Que buena Hunter Por dios Y tenemos No me lo creo chaval No me lo creo La parada Que se acaba de pegar El guardameta Del equipo rival Pero veis Ya recuperamos balones Ya jugamos mejor Y hay más tiki-taka Con el equipo Y como cambia Jugar en leyenda A jugar en profesional Así se disfruta más El modo historia Y vámonos En carrera Por dios Alejander Que va a sacar el tiro Y tenemos Corner No se porque baja la media Se saca un tiro Se han ido de dos jugadores Se saca un tiro Y me pita Lo que es Mal juego Pero bueno Reclamamos el balón Que se puede venir Ahora aquí Para pegarle Madre mía Que chute Es ese Alejander Vale Dámela Dámela ¡Qué buena! ¡Vamos, Hunter! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¿Veis? Ahora sí Ahora sí Vamos llegando ya Segunda ocasión Que tenemos Ahora se marchó Para encima De la portería Pero Ya mantenemos Una media positiva De 6'3 Ya hemos llegado Me manda mensajes En plan Sigue intentándolo Está jugando bien Mis jugadores O sea, ser nuestro equipo Recupera balones Y no me quiero imaginar Quien se pase Este modo Historia Jugando de leyenda Todos los partidos Y ganando Porque, tío Debe ser el mismísimo amo Y ahí lo tenemos, chicos Final de la primera parte Una primera parte La cual hemos tenido Prácticamente nosotros Todas las ocasiones Este rival no ha tenido ninguna Y ya ha sido también Calmada Pero está bien O sea, muy bien Muy bien escogido El momento Para las entradas Sigue así ¿Veis? Ya tenemos Buenos mensajes Reaccionamos bien Tenemos ocasiones Y como no El equipo juega mejor Y vamos a marcar un gol O sea Es que estoy convencido De que hay que marcar un gol Mira, fijaros Hasta driblamos O sea, hasta regateamos A nuestros contrarios, tío Increíble, por Dios No me lo creo que Alejander Este driblando Y haciendo pases correctamente Dámela, devuélvemela Bien, 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 bien Damos la vuelta Se puede venir el primer golito Alejander Alejander Que va a sacar el tiro Y rebota en un central Y tenemos córner No está mal Déjame Suelta Suelta, amiguete Suelta, suelta, suelta Ojo ahí El balón que baja La pedimos Dentro del área Uy, el recorte Por Dios Se lo come No me lo creo, tío Es que tapan Tapan bien, eh Tapan muy bien Tapan demasiado bien Uy, que buena ¡Mételo! ¡No! No puede ser, tío Es que los palos Y yo Ya sabéis mi historia con los palos Ya lo sabéis Vale, se viene Se viene ocasión Se viene ocasión Nos vamos en velocidad Sigue Hunter Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Saca el tiro ¡No puede ser, tío! Se las está parando, tío Se las está parando, chicos El gol lo llega Porque el portero De nuestro rival Se está parando todas Pero ahora como ha cambiado Ahora se disfruta más Se viene Se viene Se viene Abrimos ahí Devuélveme la crack Aquí al lado ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¿Qué portero, tío? Es que no lo entiendo, eh Os juro que el portero Me deja flipado No, lo siguiente ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Tío! ¡Que no! ¡Dámela en corto! ¡Dámela en corto Que los reviento! Estoy flipando, eh Ahora, ¿veis? Como ya tenemos ocasiones Pero es que el portero Se las para todas Madre mía, por Dios Para una colocada Que no se para Y la tiramos Pegada al palo, hombre ¡Ay, Hunter, Hunter! ¡Vamos, Hunter! ¡Vamos, Hunter! ¡Vamos, Hunter! Puede ser de las últimas ¡Penalti! 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 ¡Sí, señor! Provocamos un Maldito penalti, tío Déjame tirarlo, por favor Déjame tirarlo, tío Déjame tirarlo Que me lo merezco No puede ser, tío Es que, qué cabrones Qué cabrones son Mételo por lo que más quieras, eh ¡Mételo! Bien, 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 bien Que es tu última ocasión, así que por favor Mételo, no, tío No puede ser No me lo creo, tío, otra vez Al palo No puede ser, tío Increíble, chicos, increíble La mala suerte que hemos tenido, media de 7 con 8 Increíble el partidazo que hemos hecho Y mínimo hemos estado para meter dos goles Y solo ganamos por 1 a 0 Y hemos dado dos veces al palo, tío Increíble, macho, es que es lamentable Más allá, con hoy, el hombre de la match Quita una performance para ti hoy, Alex ¿Qué está pasando en tu cabeza ahora? Tengo mi todo hoy Y creo que mi performance realmente habla por sí Mi objetivo es ser un jugador top En esta league Y esto es un paso más de paso Así que Alex, tienes bastante chance A ver Una lástima Esas cosas pasan No hay No hay No hay No hay No hay Solo hay que poner ese tipo de cosas en la parte de tu mente Voy a pegar el siguiente Lo que estás haciendo hoy Estás jugando hoy fue increíble, Alex Especialmente para un forward ¿Tienes pensamientos sobre eso? Solo me gusta Me gusta Me gusta Es parte del juego En cualquier posición que juegas Y es algo más que estoy bien Bueno, pues Por lo menos Me he llevado lo que me merezco Que es ser el hombre del partido Clarísimamente Hemos sido el hombre del partido Vamos Quien no lo crea Pues que se acueste Porque hemos sido el mejor Y nos mantenemos En once inicial Hemos subido bastante Ante la mira de 63 Camila de 64 Le damos a continuar Y chicos Madre mía Que partidico más rico O sea Hemos sido O sea Claros 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 Merecedores De marcar mínimo un gol Esa es la única mala noticia Que no hemos marcado ningún gol Pero dentro de lo malo Hemos estado correctos Y hemos conseguido cositas Vamos segundo No vamos líderes Ya en lo que es la competición Cosa bastante buena Le damos a continuar Vamos con los entrenamientos O No sé si dejar por aquí Vamos con los entrenamientos Y un poquito más de aventura Así que queda por ahí Así que Vamos allá Vale chicos Vamos con el primer entrenamiento Que me hacen pase Y yo tengo que clavarla En las dianas Imagina Así que en teoría No es muy complicado Lo que para Alejante Con esta mira de 63 Darle una señal Nos va a costar Más de lo que pensamos Bien Bien Esa le hemos volado perfecto Ojo ahí Uuuuh Chaval Cuando de lejos Cuesta un poco más Pero La sacamos igual La sacamos igual Ojo aquí Capuro Mamma mía Que remate Más bonico Se vino Vamos 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 Hay que darle Bien 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 Ese era clave chicos Ese remate era clave Y ahí marcamos el último palo Le damos a continuar Excelente Nuevamente que conseguimos Y ahora vamos con los cabestratos Y las voleas Que también Hace falta mejorarlo bastante Sinceramente Vale Arrancamos Y tenemos portero Tenemos portero Ojo la volea Que se la para el cabrón Ojo la volea Que se la para el palo Ahora vale Bueno pues la tercera Para la vencida Y para adentro Perfecto Pues vamos ahora Ahí que viene un central Vaya golazo Ahora no Vaya golazo Vamos a ver Uh mi madre Lo que habíamos hecho ahí Vamos Hunter Bueno 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 Pero tío Si esto viene muy seguido No da tiempo a reaccionar Mételo Bien La última Bueno 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 Ya me sirve Ya me sirve Continuamos Ya veis si jugamos otro partidito Y por aquí dejaremos ya el capítulo Que vamos bastante bien O sea vamos bastante bien Voy a mi ritmo En este modo de historia Lo hago como me parece Grabo normalmente una hora o así Y luego los recortes Se quedan veintipico Como mucho Treinta minutos Le damos a continuar Ahí lo tenemos Y vamos a ver que es lo que ocurre ahora Vale pues Continuamos Y llega otro día de partida Así que chicos Vamos a por el Preston Estamos en territorio enemigo Posiblemente somos titulares Y el objetivo es muy simple El de hoy El objetivo es muy simple Marcar el primer gol De una maldita vez Así que vamos Al lío Y a por el primer golito Y ahí lo tenemos chicos Arrancamos partidos Esta vez como Visitante Iba a decir enemigos Como visitantes Y nada ya Sabemos todo Arrancamos partido Y vamos Como no Ahora si que si Más que nunca A por nuestro primer gol Y quien sabe si también La primera asistencia Pero mínimo El gol Lo tenemos que lograr Y ojito Porque hemos recuperado balón Rápidamente En campo del enemigo Vámonos Dámela Dámela que se viene Dámela que se viene Arrancamos Uy que bien Hunter Que bien Hunter Que bien Hunter Recorte Que bien Pero que hace Vale Vamos No es que no puede ser Es que no puede ser Penalti Pero no puede ser O sea A ver Llevamos Tres partidos El primero no lo he contado Porque el primero Ha sido en leyenda Hasta que lo hemos cambiado Y ahora el segundo En el segundo partido Hemos metido dos palos Y ahora ya Nada más empezar Otro palo O sea Pero que me pasa a mi Con los palos En el FIFA Tío Y este hombre Se está regalando Meter penaltis Y lo Y lo falla Tío Y lo falla Vaya pase Le han dado Chaval Vaya pase Madre mía Por Dios Es que no vale ni uno No vale ni uno Tío Vamos a ver Ese recorte Que bien Vámonos Por favor Aquí tiene que llegar Mi primer gol Bueno Me cago en todo Tío Ni el mío Ni el de mi compañero Tío Vale Jugada marca de la casa Jugada marca de la casa Jugada marca de la casa Por favor Mételo Si Si Joder Vámonos Tío Ya tocaba Por fin Por fin Ya tocaba Meter un golito Y ahí lo tenemos Chicos Ahí tenemos el golito Tras tres palos Tras Bueno Aparte de los intentos Que hemos tenido Lo más cerca que ha sido Que han sido esos intentos Más los tres palos Tío Que ya había un batido al portero Pero el palo impide que entre Por fin Marcamos Nuestro primer Golito Si señor Si señor Y ahí lo tenemos chicos Final de la primera parte Vamos A por el de la segunda Pero ya el objetivo Ha sido cumplido Que ha sido tener ocasiones Todos los comentarios De nuestro técnico Han sido positivos Que me he fijado rápidamente Y además Ya hemos marcado el gol O sea es que ya Es todo perfecto O sea ahora solo falta Meter doblete O meter un hack trick O meter una asistencia Y punto Porque es que ya Soy feliz Soy feliz He conseguido marcar un gol Atención Calma Calma Porque esta gente Le hemos marcado el gol Ya han mejorado Pero yo puedo encontrar el hueco Ahí la tiramos Mételo Pero es que tío Son malos Es que son malos Vamos Ahí está el pase Devuélvemela Que buena No me lo creo tío Madre mía Que jugadón Y el portero la paro tío Menos mal que hemos marcado un gol Porque es que tío Ahora la segunda parte Ha sido un poquito más floja Y además que Es que el portero O sea los porteros contra mi Si no es el portero el palo Y si no es el palo el portero Pero bueno Y ahí lo tenemos chicos Final del partido Nos llevamos la victoria Por el 1 a 0 La segunda parte Ha sido mucho más flojita Que la primera Pero Hemos cumplido el objetivo El gol se ha resistido O sea se resiste El gol de Alex Hunter Pero finalmente Ha podido llegar Posiblemente hemos sido El mejor del partido otra vez Me dijeron los comentarios Del técnico Son todos positivos Cosas que me alegra muchísimo Y ahora solo falta disfrutar De que somos líderes De la segunda división inglesa De la EFL Championship Y veremos A ver si hay rueda de prensa Nuevamente Y podemos decir Hemos marcado Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Bueno chicos Pues hasta aquí Hemos llegado ya Con lo que viene siendo El capítulo del día de hoy Hemos hecho tres partidos El cual primero Vamos a ignorarlo Porque solo hemos visto Una ocasión Habéis visto el final De la primera parte Sin ninguna ocasión Habéis visto Luego una ocasión Y el final del partido Y luego ya El segundo partido Ha sido muy bueno Con un montón de ocasiones Y este segundo también Hemos tenido también Muchas ocasiones Pero finalmente La segunda parte Ha sido un poco más floja Pero hemos conseguido El primer gol Que siempre es importante Además de las entrevistas Cinemáticas y demás Así que chicos Poquito más Espero os encantado Si dais un pequeño like Si haces muchísimo Si compartís Si haces millones Recordad En mi Twitter En la descripción No olviden seguirme Y prontito Estaremos de vuelta Con el modo carrera Alejander Que ya tenemos La media de 64 puntitos Chaito Chaito Chaito